¡Hola, hola! ¡Buenos días! Y bienvenides de nuevo a la escuelita. ¡Feliz Año Nuevo! Ya estamos en el año 2023. Y estamos en el primer mes del año. Este mes es Inero, o en inglés January. Y hoy vamos a repasar todos los meses del año en un recorrido de las estaciones. ¡Empecemos! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a la escuelita! ¡Feliz Año Nuevo! Estamos en el año 2023. Y estamos en el primer mes del año. January, en inglés, o enero, en español. Today, we are going to review all of the months of the year in a tour of the seasons. ¡Let's get started! Un recorrido por las estaciones Por Stella Blackstone y María Coluccio Y este es un libro de busca y encuentra A tour of the seasons By Stella Blackstone and María Coluccio And this is a seek and find book Brinquemos hacia Inero Ven conmigo Una capa gruesa de hielo cubre el estanque ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Puedes encontrar un peluche? Oh, aquí está el peluche ¿Puedes encontrar unas huellas? Uh-huh Ahí están ¿Puedes encontrar una casa? ¿Y una chimenea? Uh-huh Muy bien ¿Y puedes encontrar un perro? Sí, muy bien Aquí está We jump in to January Come along with me A thick layer of ice covers the pond What do you see? Hmm Can you find A stuffed animal? Hmm Here it is A teddy bear Can you find Footprints? Mm-hmm There they are How about A house And a chimney Great job Yes Here they are What about A dog? Right There's the dog Volemos a febrero Ven conmigo Laderas blancas de nieve reluciente ¿Qué ves? ¿Puedes encontrar una zanahoria? Está aquí en el hombre de nieve Puedes encontrar unos guantes Hmm Sí Mucha gente está llevando guantes Puedes encontrar unos lentes ¿Quién lleva lentes? Uh-huh Esta persona aquí Y puedes encontrar Un conejo Y un pájaro Muy bien Allá están We fly into February Come with me White slopes Of gleaming snow What do you see? Hmm Can you find a carrot? Mm-hmm It's over here On the snowman How about Some gloves Can you find gloves? That's right Lots of people Are wearing gloves Can you find Some glasses? Hmm Who is wearing glasses? Yes Yes This person right here How about A bunny And a bird Can you find them? Here they are Great job A marzo En un remolino Ven conmigo Un El viento Silba Por las calles ¿Qué ves? To march In a whirlwind The wind Whistles Through the streets What do you see? Hmm ¿Puedes encontrar Una bicicleta? Can you find a bicycle? Mm-hmm Muy bien hecho Aquí está ¿Puedes encontrar Un nido? Can you find a nest? Very good Yes Right here Oh ¿Y hay otro perro En esta página? ¿Puedes encontrarlo? So there's another dog On this page Can you find it? Muy bien En abril Nos empapamos Ven conmigo Dulces y calidas lluvias Anuncian la primavera ¿Qué ves? In april We get soaked Come with me Sweet And warm Rain Announces The arrival Of spring What do you see? Hmm ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar Una puerta Let's look For a door Can you find A door? A door Muy bien Hay dos puertas Great job There are two doors Una Y dos One And two ¿Puedes encontrar Unos paraguas? ¿Cuántos? Can you find Some umbrellas? How many? Hmm Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco paraguas One One Two Two Three Four Five Five Umbrellas A mayo A mayo Nos mudamos Ven Conmigo Llegó La hora De sembrar ¿Qué ves? In May We move Come with me It is time To plant What do you see? Hmm A ver ¿Qué vamos a buscar? What are we going to search for? Hmm Una cerca Can you find a fence? Uh-huh Aquí está ¿Y de qué color es? Here it is What color is it? Muy bien Amarillo O yellow ¿Puedes encontrar Una pala? Hmm ¿Dónde está La pala? Can you Find a shovel? Hmm Where is The shovel? ¿Está bien Escondida? Is it Hidden Really well? Ah Ahí está There it is ¿Puedes encontrar Una regadera? Can you Find a watering Can? Hmm 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 Veo agua Aquí Pero no es Una regadera Y agua Aquí Pero esto No es Una regadera I see water Here But this Isn't A watering Can And I see Water Here But this Isn't A watering Can Hmm ¿Dónde Está La regadera? Muy bien Hecho Aquí Está Great job Here's The watering Can Corramos Hacia Junio Ven Conmigo Almorzar En el Campo Es Muy Divertido ¿Qué Ves? We Run Towards June What Do You See Lunch In The Countryside Is So Much Fun What Do You See Hmm ¿Puedes Encontrar Una Canasta? Can You Find A Basket Mm Hmm Está Aquí Llena De Comida It's Here Filled With Food ¿Puedes Encontrar Unos Plátanos? Can You Find Some Bananas? Mm Mm Están Aquí Con La Canasta They're Right Here With The Basket Ah Julio Con Buen Ritmo Ven Conmigo En La Faria Hay Muchos Juegos Y Atracciones ¿Qué Ves? In June With Great Rhythm We Go Come With Me In The Fair There Are Lots Of Games And Attractions What Do You See Hmm Vamos A Encontrar Un Carousel Let's Let's Find A Carousel Si Veo Muchos Juegos Y Atracciones Ah Y Aquí Está El Carousel Hmm Can You Find Una Luna Can You Find The Moon Hmm Muy Muy Bien Está En El Cielo Very Good It's Up In The Sky En Augusto Navigamos Ven Conmigo La Arena Es Suave Y El Agua Está Tibia Que Ves In August We Sail Come With Me The Sand Is Soft And The Water Is Warm What Do You See Puedes Encontrar Un Pescador Can You Find A Fisherman Hmm Aquí Está En El Fondo Es Muy Pequeño Here They Are In The Background They're Very Small Talvez Puedes Encontrar Una Gaviota How About A Seagull Can You Find A Seagull Aquí Está Muy Bien Hecho Nos Deslizamos A Septiembre Ven Conmigo Empiezan Las Clases ¿Qué Ves? We Slide Into September Come With Me Classes Start What Do You See Hmm Vamos A Contar Las Mochilas ¿Cuántas Mochilas Puedes Encontrar We're Going To Count Backpacks How Many Backpacks Can You Find Una Dos Tres Y Talvez Cuatro Creo Que Ella Tiene Una Mochila También Cuatro Mochilas So One Two Three Four I think She Has A Backpack Too Four Backpacks Giremos Tres Hacia Octubre Ven Conmigo Los Árboles Están Repletos De Fruta Que Ves We We Spin Tres Tres Cres Tres Cres Cres Outs Tres 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 Entramos en noviembre. Ven conmigo. Las hojas bailan al caerse de los árboles. ¿Qué ves? We enter November. Come with me. The leaves dance as they fall from the trees. What do you see? Vamos a buscar una casita de pájaros. Let's look for a birdhouse. Aquí está. Muy bien hecho. Tal vez podemos encontrar una escoba. ¿Puedes encontrar una escoba? Can you find a broom? Aquí. Bailemos hacia diciembre. Ven conmigo. Celebremos el año nuevo y todo lo que vemos. We dance towards December. Come with me. We celebrate the new year and all we see. Okay. La última página. ¿Pueden encontrar unas velas? This is our last page. Can you find some candles? Hmm. Sí, están escondidas aquí en la mitad de la página. Yes, they really are hidden down here in the middle of our page. Hmm. Vamos a buscar un tambor. Let's look for a drum. Hmm. ¿Quién está tocando el tambor? Who is playing the drum? Mm-hmm. Esta persona aquí. Yeah, this guy right here. Hmm. Vamos a buscar la última cosa. Tal vez vamos a buscar unos pasteles. Mmm, que ricos. Let's look for some cupcakes. How yummy. Muy bien hecho. Aquí they are. Y fin. ¿De qué te entusiasma para el año 2023? ¿Qué quieres hacer este año? Déjame saber en los comentarios abajo. Como en el libro, yo estoy muy emocionada de empezar mi jardín. Espero que hayan tenido un break increíble. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! What are you excited to do this year in 2023? What do you want to do this year? Let me know in the comments below. Like in the book, I am so excited to start my garden this spring. I hope that everyone has had a restful, incredible break, and I will see you next week. Bye!